Creo que si no lo fui por algo pasa y quizás fue para bien para mí, quizás no estaba preparada, quizás, quién sabe, ¿no? O sea, hay tantas razones que ahora sí que no, pues no están en mis manos y... Pues sí, fue muy difícil para mí como... Ahí viví como lo más triste de mi vida y lo más feliz, ¿no? O sea, como que no se podía separar y ahorita pues agradezco que haya tenido yo como que esa fortaleza o esa alegría de... Y pues ya me quedé y tomé la decisión de ir a renunciar. Fue un momento muy incómodo, la verdad no, la pasé muy bien, fue como que, ya sabes, ¿no? Un poquito... Hoy tenemos invitada aquí en Casa de Mara a Claudia Martín. Bienvenida. Ay, gracias, Mara. Gracias a todos. No, al contrario, un placer y un honor poder estar aquí, conocerte ya en persona, por fin, que ya llevo mucho tiempo de admirarte, de verte en pantalla, pero ahora sí ya en persona para mí es un placer. Y bueno, a ver, platícame, Claudia, porque me sorprendí cuando me enteré que naciste en Oaxaca. Sí. Cuéntame esta historia de tus padres, de... ¿Tienes una hermana? Así es. Cuéntame cómo fue tu niñez, cómo viviste allá en Oaxaca o al cuánto tiempo se mudaron, en fin. Sí, pues mira, yo nací en la ciudad de Oaxaca y mi papá es de Puebla, de Teguacán, Puebla, mi mamá es de aquí de la Ciudad de México y pues por azares del destino les tocó irse a vivir allá a Oaxaca y la verdad es que mi infancia fue muy linda. O sea, yo se lo puedo agradecer profundamente a mi familia, a mi mamá, que siempre intentaron hacerme feliz. O sea, yo sí recuerdo que le decía a mi mamá, por ejemplo, desde chiquita me encantaban los escenarios, ¿no? Me encantaba bailar. La actuación todavía no, eso sí tengo que confesarlo, eso llega después, pero amaba estar en el escenario, en los grupos de baile de la escuela, siempre estuve metida. En el intercolegial de baile todos los años concursábamos, ¿no? Aunque no ganáramos, no importa, pero para mí era como en los ensayos, ¿no? El conocer gente de otras escuelas, en fin, creo que sí fui muy feliz porque me apoyaron siempre en todo y hasta la fecha lo siguen haciendo. O sea, yo les decía, quiero aprender hawaiano. Ah, bueno, y me llevaban a mi clase de hawaiano. Ya me aburrí. Bueno, ¿ahora qué quieres? Ahora quiero aprender jazz y me metí a mis clases de jazz. Ahora natación, entonces creo que sí me siento muy agradecida en el sentido de que siempre me han apoyado y por otro lado, pues me decían que tenía que tener buenas calificaciones, obviamente. Entonces también eso me hicieron una chava pues muy responsable siempre con la escuela igual y pues hoy lo agradezco porque esa rigidez o ese sentido de responsabilidad creo que también forman parte de una actriz, ¿no? O sea, creo que no es solo el talento que alguien nazca con algo o con cualidades, sino que también tienes como que trabajar en ello. ¿Y a qué edad llegaste a Ciudad de México? Llegué hace... Ay, muy buena pregunta, espérame. Haciendo cuentas ahorita 2021. Hace ocho años yo llegué acá. Primero viví en Madrid también. Allá hice la carrera. Estudiaste en Madrid, ¿no? Y también estudiaste inglés en Londres. En Oxford, exactamente. Entonces, después de haber estudiado un año en Inglaterra, después me fui a Madrid cuatro años. ¿Qué estudiaste allá? Comunicación audiovisual. Sí, comunicación. Ahí quería ser conductora también. En fin, como que de todo, ¿no? Ya sabes que estaba como... A los dieciocho creo que estábamos un poquito perdidos, pero bueno, por lo menos sé que estaba segura de lo que no me gustaba, ¿no? Que son plan cosas matemáticas, física, eso sí, nunca se me dio. Y ya luego llegué aquí a México y entré como diseñadora de vestuario también ahí a trabajar a Televisa, que fue como que el primer acercamiento. ¿Con Cecilia García Molinero todavía estuviste? Sí, claro que sí. Feliz, un encanto y hasta la fecha ahí la tengo en Facebook, me sigue escribiendo mensajitos. Yo igual, o sea, siempre fue muy, muy linda conmigo. ¿Y qué te tocó diseñar ahí, Claudia? Me tocó estar en muchos unitarios con los hermanos Galindo, después una novela también con el señor Emilio de la Rosa, en fin. Como que hice de todo un poco. Como acababa de entrar, ahora sí que era la nueva, andaba de aquí para allá, ¿no? O sea, conociendo y todo. Y lo recuerdo como algo, un mundo completamente nuevo, ¿no? O sea, la gente que, pues como yo antes, ¿no? Que no, que no vives esta, la adrenalina de los foros, las luces, ¿no? Para mí fue una experiencia muy linda, como que el entrar ahí, ver los foros, conocer a la gente y, pues, me encantó. Supe que quería seguir ahí, ya cambiando a otra profesión, pero supe que me encantaba estar. ¿Y cuándo viene el switch de diseñadora-actriz? Fue, te soy honesta, fue en un momento de terminando la novela que te digo con Emilio de la Rosa. ¿Qué novela era? Era Libre para Marte. Con Gloria Trevi. Así es, así es. Y como que, yo creo que el universo ahí como que conspiro un poquito porque pasaban muchas cosas. O sea, de eso que todo estaba mal, todo lo hacía mal y yo decía, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, por más que lo intentaba hacer bien, por más que me esforzaba, ocurrían cosas, ¿no? Se repetían secuencias, se repetían escenas. Y yo decía, Dios mío, ¿qué pasa, no? O sea, yo ya lloraba en mi casa y yo decía, ¿por qué? Como que no salían las cosas como yo esperaba, ¿no? Y me acuerdo muy bien que fui con el productor asociado que se llama Arturo Pedraza. Y que de hecho de él fue después asociado en mi otra novela que hice de Esmeralda, el remake. Y recuerdo muy bien que llegué con Arturo y le dije, Arturo, ya no quiero trabajar. Ya, aquí, ¿no? Estoy hasta acá en esto, creo que no es lo mío. Me dice, ¿qué quieres? Y yo, como que me cayó el 20, ¿no? De decir, cierto, ok, y si esto no quieres, ¿qué quieres, no? ¿Qué más quieres aprender? ¿Qué otra cosa quieres buscar? Y le dije, quiero entrar al CEA. Y me dice, en este momento están haciendo los castings. O sea, como que todo se fue acomodando, ¿no? Me dice, vete a ver si te dejan hacer el formulario, a ver si te dan chance, no sé qué. Y yo, ahí fui la cola, ya sabes, ¿no? Ahí, inmenso todo. Y pues ya al final me aceptaron después de hacer las pruebas. También te hacían prueba escrita, ¿no? El oral y todo. Y pues ya me quedé y tomé la decisión de ir a renunciar. Fue un momento muy incómodo. La verdad, no, la pasé muy bien. Fue como que, ya sabes, ¿no? Un poquito como armarme de valor y decir, bueno, esto es lo que quiero. Me voy a aventar ya como a ver qué va, a ver qué pasa. Y ya entré al CEA y ahí empecé a estudiar actuación y ya me enamoré totalmente. ¿Quién te dio tu primera oportunidad ya profesionalmente? Pues no sé cómo decirlo. O sea, como que obviamente el inicio, pues, fueron papeles más chiquitos. Con Natalí hice un camino hacia el destino que era con Pancheri, con Pau Goto. Ahí era una compañerita de la escuela y la molestábamos, ¿no? Así como yo me la pasé increíble. Hice grandes amigas que hasta la fecha Bárbara López sigue siendo mi amiga. En fin, como que poco a poco fuimos avanzando, como es, ¿no? Que es una carrera. De ahí Juan Osorio me dio un personaje un poquito más importante, el sueño de amor. Y después ya un personaje de principio a fin con relevancia, digámoslo así, fue con Lucero Suárez, que ahí interpreté a una chava muda, ¿no? Que desde ahí fue como, órale, ¿no? Gran reto. Y pues aparte tienes que aprender a... No aprendí lenguaje de señas porque era una persona que pues fue de repente por un trauma, se quedó sin habla. Entonces ella se comunicaba con un iPad, con señas en la casa. La casa era mucho gestual, con los ojos y creo que ahí fue el primer gran, gran paquete para mí, digámoslo así. Y luego, bueno, este tremendo paquete fue sin tu mirada. Sí. Mira, Te Soy o No Está, todo fue muy chistoso porque acaba de terminar la anterior novela que te digo con Lucero Suárez. Iba a entrar yo en un proyecto. A la mera hora la empresa decidió que en otro. Y a la mera hora igual me llama un día Nacho Sada, que es el productor. Nachito, querido. Sí, es un encanto. Saluditos a Nachito. Pero aparte fue, yo estaba en Oaxaca, de hecho, justamente en una boda de uno de mis mejores amigos. Recibo una llamada, un número desconocido. Yo nunca contesto, jamás, y no lo tengo guardado. O sea, me da terror, ¿no? Y en esa ocasión dije, ok, voy a tomar la llamada. Y ya se presentó. Hola, Clau, buenas tardes. Soy Nacho Sada, no sé si sepas quién soy. Ay, felicidades. Y yo como que no entendía la llamada, ¿no? O sea, ya decidimos que pues tú, no sé qué. Y yo como, ¿quién, no? O sea, como no sé qué pasó. La verdad fue algo mágico. Para mí fue inexplicable. Y supe que desde ese momento tenía que empezar a prepararme. O sea, eso fueron como cuatro meses antes de iniciar grabaciones. Entonces, desde ahí tenía un coach que es Juan Carlos, Juan Carlos Terreros, que me ayudó muchísimo al principio a fin. Tenía una amiguita también, Lucero, que me ayudó a, ella es una persona ciega. Entonces, me enseñó a usar el bastón, a cruzar las calles, a tomar un café. En fin, a servir tan, algo tan simple para nosotros como servirte un vaso con agua, ¿no? O sea, todo, todo eso, la producción sí se encargó mucho de prepararme al 100. Totalmente, las directoras, hacíamos muchos ejercicios con los ojos vendados, mucho de sensaciones, de olores, ¿no? Y pues, bueno, como tú sabes, muchas novelas se hacen con apuntador. Ahí me dijeron que era sin apuntador porque iba a perder mucho la sensibilidad, ¿no? El auditivo. Entonces, iba a estar o escuchando el chícharo o escuchando la escena, ¿no? Entonces, me dijo, Clau, vas de memoria y a partir de ahí yo me acostumbré a hacer mis proyectos de memoria. Eso agradezco que fue como, como que a golpes, ¿no? Así de, órale, vas con un gran paquete y terminé muy contenta. O sea, creo que se logró algo lindo dentro de lo que yo podía ofrecer en ese momento. O sea, cada quien, sabemos que pues cada actriz va evolucionando, va creciendo y yo sé que en ese momento fue lo mejor que pude dar, ¿no? En ese entonces. Pero además lo diste muy bien. ¿Y qué, con qué te quedaste de esa telenovela? Con muchas cosas. En aquel momento murieron dos personas muy cercanas a mí y pues sí fue muy difícil para mí como... Ahí viví como lo más triste de mi vida y lo más feliz, ¿no? O sea, como que no se podía separar. Y ahorita pues agradezco que haya tenido yo como que esa fortaleza o esa alegría de poder ir al foro, ¿no? O sea, falleció mi abuelo una noche, un viernes. Y al otro día yo grabé mi boda, por ejemplo, ¿no? De la novela y Nachito me dijo en la noche, Clau, cancelamos mañana el llamado. Y le dije, no canceles nada porque ya sabes que son extras, ¿no? O sea, ahora sí que mil gente, mil cosas. Y le dije, no, yo estoy al 100. Y pues creo que también por eso es un proyecto más especial todavía. ¿Y qué otra persona falleció? Y un tío también, cercano también. Muy, en las fechas muy cercanas los dos. Entonces como que mis dos familias fueron momentos duros para las dos familias, ya sabes. Entonces fue como de dónde me agarro y fue el trabajo y fue agradecer por eso y estar con ellos. Sí, fueron momentos complicados, pero pues así es la vida. Así es la vida y eso es lo más duro, tener que trabajar sobre todo ustedes como actores cuando o están en teatro o están haciendo cine o están haciendo televisión. Y que en la vida personal sucedan cosas difíciles. Sí, sobre todo el no poder, por ejemplo, haber viajado a Oaxaca, ¿no? Para estar con mi familia. Eso creo que son las cosas que me pegan. O sea, mi abuelo falleció aquí, entonces pues sí pude llegar en la noche a despedirme, el velorio, el domingo, en fin. Pero sí, creo que son las únicas, el único pero que podría ponerle a esta carrera es perderme cosas importantes, eventos importantes de mis seres queridos. Pues sí, que bodas, que bautizos. Sí, todo. Reunión, navidades, fin de año. Así es. Pero bueno, pero pues qué se hace. Y luego hiciste una novela pues como medio villana y no villana que fue con Adrián Uribe. Sí, es muy chistoso porque justamente, ¿no? Ahí era la protagonista junto con Estefanía Hinojosa también y con Adrián. Y era muy chistoso porque yo ahí me sentía más villana, como tú bien dices, ¿no? No era la protagonista que es buena, que sufre, ¿no? Al contrario, o sea, yo decía, ahí está Natalia, ¿no? Bueno, Natita Chula, que así le decía el personaje de Adrián. Así, la Natita Chula. Yo decía, este Natita Chula es muy canija, o sea, y justo ese como que era lo interesante, el cómo poder sostener un personaje protagónico, pues, que se porta tan mal, ¿no? Yo terminaba las escenas y yo decía, ay, no, perdón, ¿no? O sea, de verdad, no está bien lo que está haciendo. Pero creo que ese es nuestro trabajo como actores, el defender los personajes sean buenos, sean malos. O sea, siempre es defenderlo hasta las últimas consecuencias. ¿Y cómo fue trabajar con Adrián Uribe? Porque yo me imagino que hasta improvisaban. No, bueno, ni que lo dudes, o sea, tremendo. No, yo lo quiero mucho, es encantador, la verdad, súper profesional. Él se aventó un proyecto doble, ¿no? Porque eran unos gemelos. Entonces, él dice, yo nunca había hecho novela, o sea, con un personaje principal, y nunca había hecho dos personajes, o sea, él se echó un gran paquete, ¿no? Y creo que lo sacó al mil, o sea, era difícil porque él llegaba y hacía una escena como Ricardo, una escena como Toño, al rato otra vez. Entonces, era un entrar y salir, y para nosotros también, ¿no? Entonces, fue entrenarnos muy padre de entrar, salir con la misma persona, cambiar la situación. Y yo aprendí mucho de él, sobre todo al dejarme llevar, ¿no? O sea, la comedia sí es muy difícil, como todo el mundo dice, es más difícil hacer reír que hacer llorar. Y eso pasó con él. Yo aprendí ese timing que él tiene, muy, muy bueno, muy preciso. De repente ya, igual como dices, metía unas cosas y yo ya era como, no te tienes que reír, no te tienes... Ya sabes, ¿no? Porque estaba la gatita chula enojada con él y sacaba unas cosas. Y yo así, no, no, nos cortaban y muerta de risa. Pero aprendí mucho de él, de toda la producción y sobre todo de la comedia, que era algo que no había yo incursionado y me encantó hacer comedia. Haces esta novela, pero anteriormente haces el casting para ser rubí. Ah, también, sí, así es. ¿Y qué pasó ahí? Pues mira, al final no quedé. Son cosas que no están en mí, ¿no? Obviamente yo entiendo que cuando tiene que ser algo tuyo, lo es. Y así ha sucedido en mi vida, en otros proyectos, ¿no? Y cuando no lo es, pues por mucho que me diga la gente o que te perfiles para algo, si no ocurre, simplemente lo tienes que dejar ir, ¿no? O sea, y pasó y pues bueno, así sucedió. Pero ¿y cómo te sentiste, Claudia? ¿No te sentiste así tristona de me hubiera gustado hacerlo? Yo de verdad sí creo que los personajes nos escogen a nosotros, tal cual. O sea, porque me ha pasado mucho de eso, de estar ya en algo y a la mera hora, los tres días me cambian, o sea, como decisiones que yo no busco, ¿no? O sea, de, ay, voy a buscar ahora esto y me voy. O sea, como que así se han acomodado en mi vida. Entonces creo que si no lo fui, por algo pasa. Y quizás fue para bien para mí, quizás no estaba preparada, quizás. O sea, quién sabe, ¿no? O sea, hay tantas razones que ahora sí que no, pues no están en mis manos y como actriz lo sé y tienes que dejar ir. Porque ¿cuántos castings hacemos? Digo, la verdad es que puedes hacer 50 castings en seis meses, ¿no? Y no quedas en nada. Entonces creo que es parte de la vida y aprender a soltar. ¿Y te ha decepcionado en algún momento, independientemente de Rubí, algún papel que quisieras hacer y que no te lo dieron, que no te tocó? Sí, muchas veces. Eso que he estado en el callback, del callback, o sea, ya que haces así de cinco y dices, bueno, ya, ¿no? O sea, o sí o no. Y a la mera hora no. A mí me pasa que me decepciono en el momento. Sí, o sea, sí es como el bajón de, híjole, bueno, por algo será. O sea, y a los tres meses o al menos tiempo, a los seis meses llega otro proyecto. Entonces sí siento que es por algo. O sea, tienes que dejarlo ir porque si no viviría yo aquí en la amargura, ¿no? Llorando y sufriendo en lugar de estar agradecida y de disfrutar los proyectos que sí te llegan, ¿no? Creo que es eso, como que el estar lidiando todo el tiempo con esa frustración y con ese rechazo de, no, gracias, no eres tú lo que buscamos, siguiente, hay que estar aprendiendo a lidiar. Ahora bien, ¿tú qué opinas, Claudia, de la discriminación entre actores? Porque, por ejemplo, las redes sociales fue muy atacada, Fátima, con el asunto de una protagónica morena, que en realidad no es a morena. No, y es guapísima y muy buena actriz, o sea. Pero ¿cómo es este feedback con la gente de redes? Tú como actriz, ¿qué opinas? No sé, de compañeros y compañeras que quizá no tienen ojos claros, pero tienen talento, tienen actitudes. ¿Qué opinas de esta parte del gremio artístico? Pues yo sí creo que tiene que cambiar, o sea, no... Mis respetos que Fátima alzó la voz por algo que a ella le afectaba, ¿no? O que a ella pensaba. Es válido siempre el expresarse y tiene que abrirse más, ¿no? O sea, yo creo que la sociedad estamos... Tenemos que abrirnos más, no centrarnos en los estereotipos de siempre y por supuesto que pueden haber protagonistas morenos, rubios. Ahora sí que tiene que haber de todo y pues tiene que ir avanzando la industria. Creo que hoy por hoy con las plataformas estamos conociendo otras historias, otros tipos, pues sí, de historias, de estereotipos que ya están rompiéndose y es un trabajo que tenemos que ir también nosotros como actores pegándonos, ¿no? O sea, o ir caminando y creciendo de la mano y apoyo totalmente que la gente que siente algo, que levante la voz y que haya injusticias y que no están de acuerdo, siempre hay que levantar la voz. Odio las injusticias, odio, odio, así, ¿no? No me gusta. ¿Y tuviste novios en el medio? Antes sí, sí, ¿cómo no? ¿Cómo quieres? Ay, no, esos no se dicen. Ay, no. Sí, 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 los tuve ahí por un par, pero no, no, no. A ver, uno, uno, uno. Ay, no. No, 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 ya, ya están enterraditos por ahí. No, 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 ya quedaron ahí en el pasado, guardados. ¿Y dónde tienes puesta la mirada en este momento, Claudela? ¿La tienes puesta en Hollywood, en las telenovelas, en teatro, en otra cadera televisora? ¿En dónde tienes puesta la mirada? ¿A dónde van tus sueños? Mira, yo agradezco que mi carrera prácticamente ha sido en las telenovelas y soy feliz haciéndolas. Creo que el poder tener trabajo tantos meses, el poder tener una familia, ¿no? El tener ese contacto directo con la tele de mexicanos o de las personas que me ven fuera, pues, tan cercanas, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, íbamos pasando en la calle y me gritaron Martina y yo adiós. Como que fue chistoso, ¿no? Porque sientes esa cercanía, ¿no? Y esa calidez de la gente. Y ahorita quiero también abrirme, ¿por qué no? O sea, no puedo negarte que no solo quiero dedicarme a hacer novelas. Un sueño grande sería hacer cine mexicano que llegue al mundo con un mensaje positivo, con una misión de unidad, ¿no? O sea, que tuviera un mensaje que le pudiera llegar en otros países a otras personas. Pero sí hacer cine aquí en México. O sea, yo, te soy honesta, no es mi sueño irme a Hollywood, ¿no? O sea, que solo si voy a Hollywood y ganan un Oscar, seré feliz, no es así. Respeto los que lo hagan y que hacen todo, ¿no? Y se van a Los Ángeles y allá hacen sus cosas. Si me sale ahorita un proyecto en Colombia, me iría a Colombia unos meses. Si me sale en Argentina, no sé. O sea, como que eso sí estoy segura que me iría momentáneamente una temporada a otros lados feliz. Y también me encantaría hacer un proyecto en España. Cuéntame, ¿cuáles son tus redes para que la gente te siga? Para que tus seguidores estén al pendiente de esos hojazos. Claro que sí. Es Claudia 3 Martín en Instagram, en Twitter, en Facebook. Bueno, como Claudia Martín, ahí está mi fanpage. Y en TikTok también, arroba Claudia 3 Martín. ¿Y qué haces en TikTok? Ay, pues mira, la pandemia me dio la locura. Dije, ¿por qué no? Subía videos de cómo hacer un café, de cómo maquillarme, de bailes también. Bien, pero casi no te maquillas, Claudia. Pues más o menos, sí, me gusta mucho el color. Ahorita traigo ahí mis colorcitos y todo. Sí, me encanta el maquillaje. O sea, ahí me puse creativa. Entonces, sí, sí estaba muy, muy activa en el TikTok. Ahorita lo he dejado tantito, lo voy a retomar. Pero ahí también me pueden encontrar. Claudia, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias, de verdad. Claudia Martín, aquí, en Casa de Mara. Gracias, hasta la próxima. Bye. Gracias.